Hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver en el feliz estudio unos trucos son básicos pero hay mucha gente que tiene ya un nivel avanzado que no lo conoce y pierde tiempo al no actuar de la forma que yo voy a manifestar aquí lo que voy a enseñar viene muy bien para el duster para el rugby o para cualquier estilo en realidad pero bueno se utiliza mucho en duster vamos a verlo con gms por ejemplo yo tengo el sonido y una nota me va a valer esta por ejemplo y suena así pero quiero también añadirle otro sonido que sea diferente pero que conserva algunos rasgos por ejemplo que cons que conserve el número de bases el mismo de tú mismo estéreo el mismo nivel de ruido lo que hay que hacer es pulsar sobre el plugin en el channel rack con el botón derecho y clonar ahora por ejemplo voy a poner aquí una nota ahora mismo si doy play obviamente va a sonar igual simplemente es el mismo plugin puesto dos veces cuando termina uno de sonar son el otro bueno para que los dos sonidos guarden el mismo carácter o parecido voy a conservar el número de bases pulso el botón derecho del ratón le doy a iniciar canción con esta posición voy a hacer lo mismo con el estéreo con el de tune con el ruido muchas veces viene bien sobre todo con el reverb entonces voy a hacerlo con el reverb este botón sirve para que se quede para que el reverb se mantenga todos los parámetros relativos al reverb esto puede parecer lento pero más lento es tener que hacerlo manualmente cada vez que intentemos buscar un preset porque esto está orientado a eso a cuando vamos a trabajar con preset tenemos un sonido ya queremos buscar otro a base de preset pues ahora por mucho que cambie de preset esos controles se van a mostrar en a móvil en un principio si justo cuando cambio sí pero cuando le voy a dar play todos los parámetros van a coincidir los de este plugin con los del anterior fijaros habéis visto cómo se cambian en cuanto le doy primero hay que darle stop y luego al play no se cambia inmediatamente junto con el preset pero la verdad que es bastante útil os tenéis que acordar de poner el mismo número en el cut y en el buy vale poner aquí si éste tiene uno al otro lado también tiene que estar uno si no se van a acoplando los sonidos y sería una tremenda lo entienden son dos sonidos diferentes pero conservan rasgos en común bien qué pasa si son plugins externos pues nada hay que hacer un paso adicional que es mover la perilla que queramos conservar fija mantener el control fijo en una posición y luego ir a el multi link creo que se llama pulsamos con el botón derecho y ahí le damos ya la única diferencia es que al pulsar con el botón derecho no tenemos la opción tenemos que ir aquí después de mover la perilla para que el estudio sepa que queremos dejarla fija bueno muchísimas gracias por la visita si no lo sabían esta forma de trabajar pues ya la saben muchas gracias un saludo